Gracias a todos, estoy muy contenta, estoy feliz en realidad, ya super recuperada porque fue un parto por cesárea. Ah, pero no sé, la verdad que me sentí super bien, a compasión del primer hijo que sí, la recuperación me tardó un poquito más. El primero fue por parto natural. No, 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 también por cesárea. También por cesárea. Exactamente. Y ahora, bueno, tengo acá mi bordo de 7 días, bajo, y bueno, me ha salido super tranquilo. Eso te íbamos a preguntar, ¿cómo se porta el llorón que te deja dormido? Bueno, las primeras noches son sumamente difíciles para toda mamá, ¿no? Pero uno lo tiene que aprender a conocer y eso es lo que estamos haciendo los dos. ¡Qué bello! Como que está super tranquilito, es un niño que se porta super bien y la verdad que eso me da a mí también muchísima tranquilidad. Ahí se nota que ya comió, ¿ah? Ya comió. Aparte se va a llevar poquitísimo tiempo con su hermano Samuelito, que tiene dos años, ¿no? Tiene dos años, cinco meses. ¿Y cómo ha reaccionado Samuelito? ¿Está celoso? Bueno, resistió. ¿Quería que llegue el hermano? Ah, al principio un poquito todos nerviosos porque pensamos que iba a sufrir de ataques de celos. Claro, típico. Pero la verdad que nada, es un chico super seguro y lo quiere un montón y lo que sí, bueno, obviamente los cariños toscos, ¿no? A ver, voy a acariciar a mi hermanito. Claro, miente que es muy bien. Exactamente. Oye, a ver si nuestro compañero Christopher, que está a tu lado, se anima ahora que ve el bebecito ahí chiquitito. ¿Qué tal, Christopher? ¿Cómo estás, Janine Rodrigo? ¿Qué tal? No, yo ya tengo un bebé ya de cinco años. ¿Ya te tienes un bebé? Sí, al cual lo amo demasiado. ¿Cómo hiciste? In vitro. Tú debes saber ya. Ay, pensábamos que no te habías estrenado, Christopher, por eso queríamos ver si te animabas, si le adoptabas. ¿Qué tal, Juan? Chris, ponle el micro a María María. Yo ya estoy animada. Yo ya estoy animada, pero no me sale, amiga. ¿Cómo hago? No, bueno. No aprende. Tienes que platicar bastante. Claro, en que eso ando, en que eso ando. Y, Rodrigo, les cuento una pequeña anécdota. Estaba conversando con María Pía. Ella esperaba de que ese nuevo bebé que venía con ella ansiaba que sea mujer, ¿verdad? Sí. Porque ella tiene dos sueños. Ella te lo va a explicar. No, en realidad, básicamente... Chris, el micro, por favor, a María Pía. Lo que en algún momento dije en alguna entrevista era de que yo quiero una hija mujer porque, bueno, es la que más arreglas, ¿no? Le ponen los ganchitos. La periquea. La periquea. Exactamente. Y porque, además, tenía que celebrarle a alguien los 15 años. Pues no te pasa. Ah, o sea, a los 15 años, el matrimonio, el vestido, no voy a poder ver eso con mis hijos. Y los secretos de mujer a mujer también. Pero entonces, ¿vas a buscarla? ¿Vas a buscar un tercer hijo para ver? Sí, claro que sí. Y te vas a asegurar. Imagínate que te vuelva a salir, hombre. Bueno, ya Dios lo dirá. No creo que me pueda asegurar mucho, porque tú sabes que no hay reglas muy estrictas en eso. Pero hay métodos ahora. Hay métodos, pero creo que... Porque lo sé, ¿qué pasa? Hay métodos, ¿para qué uno puede buscar la periquita? Claro, claro que sí. Oye, Rodrigo, estás recontra enterado, ¿ah? Sí, claro. Sí, está bien. Mira, tú. Sí, efectivamente, hay métodos, pero yo creo que lo dejo, creo que a Dios. Y finalmente voy a guiarnos por la estrategia de eso de los meses, días, edad, hora, no sé.